Amigos, ¿cómo están? Un gran placer estar nuevamente con ustedes en un momento de análisis sobre la coyuntura de nuestro país. Ya ha llamado bastante la atención el pedido de algunos sectores sociales en el sentido de que debería de acortarse el mandato del presidente Luis Arce Catacora. Desde Santa Cruz, los cívicos han pedido al presidente que pueda considerar esta posibilidad, dada la crisis que se vive en nuestro país. El presidente tiene que ser atendido por sus gobernantes, obviamente, y el presidente no atiende a los gobernantes. Y en ese sentido, hoy nos dirigimos directamente al presidente del Estado. Presidente, usted no tiene voluntad. Usted no escucha, no usa interlocutores válidos, no atiende a los sectores. Presidente, por un acto de responsabilidad con el pueblo boliviano, por eso que votaron por usted y por los que no votamos, consideramos, presidente de este comité por Santa Cruz, que usted debe analizar la posibilidad de adelantar las elecciones. Es el criterio de los dirigentes cívicos que expresaron su molestia justamente por la falta de soluciones a problemas puntuales que han sido también expuestos en esta conferencia de prensa. Esta situación, y reitero, los bolivianos no merecemos y no podemos llegar a esos niveles. Presidente, con todo respeto, reitero, considere la posibilidad de adelantar las elecciones y permita a los ciudadanos bolivianos elegir a un gobernante que solucione su problema, que solucione la crisis. Esta situación ha sido duramente cuestionada por algunos dirigentes sociales que no tardaron en expresarse desde la Cámara Agropecuaria. Se ha criticado que se conmine adelantar las elecciones en nuestro país. Y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, también expresó su preocupación por este tipo de aseveraciones. Se ha indicado también que algunos dirigentes, no son todos, algunos dirigentes del ala evista con el ala derechista, ahora están pidiendo acortamiento de mandato. Y lo tengo que decir con nombre y apellido. Es el señor Francisco Córdoba, dirigente del Trópico. Ese es el criterio del ministro de Obras Públicas en torno a este tema que ha ingresado a la agenda pública justamente a raíz de un pedido inicial que realizaron los transportistas en un pliego petitorio, donde se habría conminado al gobierno a que pueda solucionar todas las problemáticas inherentes a este sector. En el punto 3 del pliego petitorio se puede leer claramente esta solicitud de adelanto de las elecciones generales. Se otorga el plazo de 72 horas para que se resuelva la situación económica y el abastecimiento de combustible. Al no ser atendidos en nuestras demandas, se pedirá el adelanto de elecciones generales. Este criterio ha sido en las últimas horas corroborado por algunos dirigentes cívicos de Santa Cruz. Pero escuchemos que dicen algunos partidarios del narcismo sobre este tema. Esa sugerencia de Cámara de Transporte es un intento de golpe de Estado, no respetar la democracia de los cinco años que tiene que ejercer el gobierno electo por el pueblo boliviano. El único responsable de que estemos en esta situación es el expresidente Evo Morales, porque él tenía 14 años para poder resolver el tema del diésel, de gasolina, la economía. Nunca ha construido una fábrica o una... Es el criterio de Grover García, dirigente del Movimiento al Socialismo. Recordemos que había sido electo presidente de este instrumento político en un congreso realizado en la Ciudad del Alto, que no ha sido hasta el momento reconocido por el Tribunal Supremo Electoral. Claramente García aseguró que no es posible que se solicite el adelantamiento de las elecciones y ha responsabilizado de la crisis económica de nuestro país al expresidente Evo Morales. Nunca ha construido una fábrica o una industria contundente que nos dé ingresos propios al Estado boliviano para 30, 40 años. Entre tanto, dirigentes del transporte a nivel nacional han reiterado su predisposición para el diálogo, sin embargo, aseguraron que continuarán con las medidas de presión programadas para este primero de agosto. Puntos en La Paz, 17 puntos, entonces ahí en La Paz la andina es la que va a determinar y en La Paz la Federación Departamental y la Federación Urbana de La Paz. ¿Qué van a exigir ustedes? Que se regularice la venta de combustibles, porque se hace la burla cada vez, dice hay diésel, hay diésel y no hay para la venta. Del 100% apenas están abasteciendo el 65, 70%. Día que pasa, las peticiones de los transportistas se han ido incrementando, pues dicen que las autoridades no estarían atendiendo debidamente sus pedidos. El día de mañana, en todo el territorio del país, hemos quedado de que al 100% nuestras unidades van a salir a las calles en una medida de protesta para hacernos escuchar con el presidente Luis Arce Catacora que dé soluciones a este tema de la escasez del diésel. Creemos que esta situación ya no es un problema solamente del transporte o la escasez del combustible, sino que es un tema social, es un problema ya para el país en general y creemos que esta situación debe darle la atención inmediata al presidente Luis Arce Catacora. Entre tanto, en diferentes regiones de Bolivia, existen sectores sociales como los gremialistas que han salido a movilizarse porque dicen que se habría disparado la cotización paralela del dólar americano. En las calles, el dólar paralelo se incrementa en su cotización, llegando inclusive a subir con respecto a la cotización del Banco Central de Bolivia en un 80%. En el momento, varias actividades económicas han sido afectadas por esta situación y algunas personas ya están bastante molestas con la crisis que se vive en nuestro país. Entre tanto, desde el gobierno se argumenta que todo esto es un reflejo de lo que ocurre en el ámbito internacional. Existe crisis en varios países y Bolivia no es una isla y por tanto, la inflación y todos esos fenómenos formarían parte de ese contexto internacional. Vamos a conocer ahora qué es lo que ocurrirá en las siguientes horas con las medidas de presión de los transportistas, quienes han hecho pública una serie de peticiones al gobierno. Dicen que su pliego no ha sido atendido y esperan que se puedan tomar medidas urgentes. Entre tanto, Yacimientos Petróficos Fiscales Bolivianos ha asegurado en las últimas horas que habría conseguido la autorización de las autoridades chilenas para que los buques que se encontraban en proximidades de la terminal de Sica Sica administrada por YPFB puedan por fin descargar el combustible. Son varios buques que tienen diésel crudo, como también gasolina. Se espera que en las siguientes horas puedan lograr regularizar la distribución de carburantes en el país. Desde el Vice Ministerio de Comunicación, la Vice Ministra Gabriela Alcón ha reiterado que el presidente Luis Arza Catacora estaría enfocado en lograr la solución de los problemas estructurales que se han presentado. Sin embargo, no reconoce que todo esto sea producto del modelo económico que está siendo aplicado en nuestro país hace bastantes años. En Santa Cruz, la CAINCO ha cuestionado al gobierno en un encuentro que se ha desarrollado en pasados días. Hablan de industrialización, pero no hay dólares ni para la materia prima. Es el reclamo del sector empresarial. Por su parte, la Cámara Agropecuaria del Oriente asegura que hay unidades productivas cerrando las puertas. Alertan que se debe lograr una solución inmediata a estos problemas. La situación es extremadamente alarmante. Entonces, en este contexto, los cívicos de Santa Cruz han planteado un tema que seguramente ingresará al debate nacional. En el sentido de que si el presidente Luis Arza Catacora lo ve pertinente, se puedan adelantar las elecciones en nuestro país para que se logre un consenso político a nivel nacional. Samuel Doria Medina ha cuestionado las últimas reuniones que ha sostenido con su equipo de trabajo. El presidente Luis Arza Catacora dijo que cuando no quiere resolver un problema, la única solución es trabajar dentro de un comité. Estas críticas, estos cuestionamientos surgen porque se estaría pidiendo que se asuman medidas económicas más radicales y en este marco se puedan liberalizar la importación de combustibles. Se pueda dejar la cotización del dólar a criterio del mercado, que era como antes funcionaba, no una cotización fija como actualmente tenemos. Y también se esperan medidas que permitan traer dólares al país y aumentar las inversiones extranjeras, entre otros. Si apreciamos bien este gráfico, podemos darnos cuenta que existen países que tienen un clima económico bastante interesante en la región y Bolivia se encuentra en el último lugar. El primero de los países más atractivos para atraer inversiones por las condiciones políticas, sociales, jurídicas es Paraguay, después Uruguay, Brasil, América Latina en general, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia y finalmente Bolivia. Esperemos a que las autoridades puedan reflexionar y en cierta medida puedan dar respuesta a las inquietudes que se expresan a través de criterios de representantes como los líderes cívicos de Santa Cruz. Hay que ser atendidos por sus gobernantes obviamente y el presidente no atiende a los gobernantes y en ese sentido hoy nos dirigimos directamente al presidente.